¡Suscríbete! ...que ni siquiera llenaremos dos bodegas. ¿Y no encuentras ninguna otra carga rentable? Fieles, tablones... Sí, pero aquí no. Podría tardar semanas en ir a buscarla. Tengo suficiente bebida para un mes. ¡Ojo con lo que hace! Se ha dado un golpe. ¡Suscríbete! ¡Se arrancaven todos! ¿A dónde crees que vas? ¡Hemos partido al canalla! ¡Quédate donde trae! ¡Vemos a granel para cañas de pescar o para estafados! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Esta violencia es reciente. Mejor. Mejor no me entretengo aquí. ¡Ah. ¡Quieto ahí! ¡Listo para abrir fuego! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos, franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... respetable. Lleva misas en alta paja. Sé indulgente con él. Buenas tardes, señor. ¿Puedo ser correcto en pensar que eres un hombre rudo? Sí, sí. No, 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 no. ¿Cuál es lo que sea? A placer. Lo mismo. Debería decir, mi esposa tiene una terrible cara para descripción. Perdón. Mi esposa. Perdón. 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 Ajá. Jundiseyo. Perdón. Insurance. 已經 conocido. Perú. Es un hombre honesto. No tengo amor a los asesinos, pero aún menos a los lios. No he venido a desprender. ¿Para un poco de suerte, Duncan? El hombre aún no está listo. No he asesino. You've got my two best pairs of matched pistols, Duncan. So handle them with care. If I had eight, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. Get a feel for it. I once fought beside a man who carried nine honest person. They were a boom in battle, but hindered his ability to swim, sadly. Quite. A big kick, yes? I long for the day where one firearm carries four bullets, and not the opposite. I have a friend in England you may like to meet, Julian. His name's Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique. DUNCAN DUNCAN Enough amusements, Duncan. How about a true challenge? DUNCAN 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 Gracias.